Hoy estamos muy contentos además porque estamos presentando este reconocimiento especial que hemos ganado en el Ayuntamiento de Puebla. De la Asociación Nacional de Parques a nivel nacional nos han reconocido por nuestro Plan Maestro de Servicios Públicos. Pero ¿qué es el Plan Maestro de Servicios Públicos? Nosotros nos dimos a la tarea de la mano y de liderazgo de la Secretaria Xochitl de hacer un Plan Maestro de Servicios justamente para que las acciones, el trabajo que hace nuestro equipo de servicios públicos, el equipo de Limpia, el equipo de Desarrollo Urbano con el Secretario Felipe Velázquez, el equipo de Medio Ambiente con Miriam Maravián, el equipo de Gerencia con Berenice Vidal, la Gerencia Municipal ahora con Maribel, la Secretaría de Infraestructura y Movilidad con el Secretario Edgar Vélez, pues den frutos y hagamos este trabajo de manera ordenada, hagamos este trabajo de manera estratégica y sistemática. No habla y se va, no a ver a dónde vamos y a ver a dónde limpiamos.